Al obtener la victoria de dos goles a uno en el estadio Tamaulipas de Tampico Madero ante la Jaiba Brava, los delfines de Coatzacoalcos escalan posiciones y se instalan en la segunda plaza del grupo 2 de la Liga Premier con 13 unidades, motivo por lo que el conjunto cetáceo mantiene un porcentaje positivo en la clausura y el cual seguirán buscando mantener en las siguientes jornadas. Sí, creo que fue un estupendo resultado, la verdad que hemos trabajado durante el inicio del torneo para esto, para ganar de local y de visitante, no se nos habían dado de una otra manera, el equipo jugando bastante bien y bueno creo que ahora hizo uno de los partidos bastante completos en todas sus líneas y la verdad somos merecedores de ese triunfo, ese triunfo nos puso en segundo lugar y la verdad digo tratamos nosotros de mantenernos en esos lugares, en los primeros lugares, la verdad del grupo ahorita vuelvo a repetirte, está trabajando bastante bien, tiene mucho ánimo. Por otro lado, el medio Michel Cárdenas ya se integró a los entrenamientos con el equipo, después de la lesión que lo mantuvo fuera de acción en el inicio de la campaña y quien sabe que no será fácil tener un puesto en el cuadro titular debido al alto nivel mostrado por sus compañeros. Fue la primera lesión en mi vida que he tenido que me separar así de partidos y fue difícil pero ahorita ya estoy 100% recuperado de la lesión, ya nada más falta tomar ritmo de partido y ojalá ahí se me dé la oportunidad en las próximas jornadas. Con todos los que están ahorita yo creo que lo están haciendo bien y con toda razón tienen para estar jugando y uno tiene que batallar y luchar sanamente la competencia para poder retomar el puesto. Aunque el equipo tendrá su fecha de descanso en la liga, seguirán con los entrenamientos a doble sesión y realizando entre escuadras con sus equipos Sub-17 y Sub-20. Para más deportes, Enrique Martínez.